¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Joder, no llego. Esto está muy alto. Hoy vengo con estas pintas. Vengo un poco enfadado. Porque los señores de ASM, que son una compañía de transporte que se supone que en 24 horas te llegan las cosas, estoy hablando también de Amazon, que ayer me tuvieron todo el día encerrado en casa porque se suponía que me tenía que llegar el paquete. Eran cerca las 6 y todavía no me había llegado. Luego los señores de Amazon me enviaron un correo diciendo que tenían problemas en la red de distribución y que no podían enviármelo y que me llegaría todo con un retraso de uno o dos días. Como podéis ver, hablo un poco mal, pero es que me acabo de levantar, que es que ni siquiera me he limpiado las legañas de la cara porque hoy me han despertado. Mira, me pillo un cabreo a mí esto de que me despierten y me sienta muy mal. Y aquí tenemos el paquete en cuestión. Lo voy a abrir. Ahora es cuando no es lo que he pedido y ya me cago en todo. Pero bueno, que se supone que va a haber un limpiador para el ordenador porque el pobrecito, ahora lo veréis, está que da asco. Y lo siento por este desastre decorativo que hay aquí. Pero es que estoy en el salón porque es donde más luz hay. Y lo siento si se oye un poco de eco, pero es lo que hay. Ya le vamos a hacer. Empecemos con el unboxing. Vale, si es lo que he pedido, por suerte. Lo han protegido super bien. ¿Me explicas qué sentido tiene este papel de Pinocho o cómo se llame? Pues bueno, esto es lo que me he comprado. Y hoy vamos a ver si funciona. Es un PC cleaning kit. Kit complete informatique. Kit de limpieza para ordenador. De Fellowes, que es una marca. Y los comentarios eran súper, súper, súper buenos en Amazon. Y dije, trae para acá porque yo tengo la pantalla que en cualquier momento no veo lo que estoy haciendo. De aquí poco tomaré apuntes a cien. Vamos a leer las instrucciones primero antes de abrirlo. Precaución. Causa graves irritaciones oculares. Si se precisa consulta médica, tenga a mano el envase del producto o la etiqueta. Mantenga fuera de la clase de los niños. Lea la etiqueta antes de usar. Use guantes y ropa protectora. Voy a por guantes. Esto debe ser escrupuloso. A la hora de limpiar el conejo y no te apetezca tocar sus meaus. Va bien porque siempre tienes guantes. Joder. De látex en casa. Y si soy un mago de la vida poniéndomelos. Así como protección para la cara y los ojos. Después de usar la besa en las manos, concienzudamente. Si llevo guantes. Si está en contacto con los ojos, se juega cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de llevar ledes de contacto y si puede hacerlo fácilmente, quites el ángel y continúes jugando. Si la irritación ocular consiste, consulte a su médico o pida la atención médica. Y luego te explica lo que hay dentro de esto. Ya os lo digo yo. A ver. Lo feo yo voy a esto. Joder. Lo primero que encontramos es un multiporpos foam cleaner. O lo que es lo mismo, una espuma limpiadora de superficies. No sea plano. Esto se supone que es para el teclado y el resto del ordenador, de lo que vaya siendo el cacharro. Espuma limpiadora de 150 mililitros para limpiar plástico, metal y cualquier superficie, impresoras y meses de... Oh, pues mira, limpiaré. La impresora que estoy que está bastante hecha a caldo porque no se usa. Prociar la solución de limpieza de pantallas o multisuperficie en un paño de microfibra y aplicar en las pantallas o superficies. Joder, ¿por qué enganchan estas cosas? Perdón. El paño de microfibra. Bien que lo trae porque si lo tengo que conseguir yo, no tengo. Y luego el screen cleaner. Espraya de limpieza de 120 mililitros o en un paño de microfibra. No pulverizar el spray directamente sobre la pantalla. Y las opciones de uso, por ejemplo, la solución de limpieza de pantallas o multisuperficie en un paño de microfibra y aplicar en las pantallas o superficies. Pues a ver, ya le encuentro un fallo a el feo o es este. Que solo me venga un paño. Podrías traer dos, uno para la pantalla y otro para el teclado, ¿no? Que no sé yo si es buena idea mezclar los productos. Vamos a probarlo y a ver qué tal funciona. Pues como os decía y podéis observar, mi pantalla da pena porque creo que no la he limpiado desde que la tengo, desde hace no sé si dos o tres años este ordenador. Y bueno, el teclado pues está también bastante cerdo. Vale, aquí tenemos el paño de microfibra. Lo primero que vamos a hacer va a ser el spray de pantalla. Como no me fío de echar primero el spray, voy a pasar un poco el paño por la pantalla para quitar el polvo porque el polvo pues que se vaya solo, ¿no? Y ahora se supone que tengo que echar en la mierda esta el spray, no directamente a la pantalla. Lo que no pone es cuanta cantidad. Vamos a hacer unos flis-fishes, unos pocos flis-fishes y ya está. ¡No va! Ahora, vamos a echar aquí. ¡Uaaaaaah! Ni tan mal. ¡Ay, ay, 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 que parece que tengo una pantalla nueva! ¡Oh my God! ¡Oh my God! O sea, compara con antes si es que parece un puto espejo. Muy bien, muy bien. Lo de la pantalla de momento va bien. Y ahora vamos a buscar qué parte hará la mojada. ¿Por qué? Con la otra vamos a echarle la espuma limpiadora de superficies. Que se supone que también hay que echarla encima de la microfibra. Y pues darle a todos un poco. ¡Vamos a ver qué pasa! Vamos a ver qué pasa. ¡Y esto tengo que echarlo ahí! No sé yo, eh. A ver. Vale, esta puta maceta, maceta no. Balleta de microfibra suelta perusa, eh. Eso ya no me gusta. Que se supone que tienes que limpiar. Oye, pues, me gusta esta mierda, eh. Sí, sí. Me ha dejado esto como si estuviera nuevo. Pero esto que, eh. Muy bien, eh. Sí, sí. Oye, pues, muy bien la mierda esta, eh. Soy fan. Soy fan, fan. Me lo voy a volver a comprar el día que se me acabe. Porque con esto tengo, para limpiar mi ordenador, todo lo que me queda de vida. Pues nada, ese ha sido el resultado. Como habéis podido ver, funciona de puta madre. Mi pantalla parece un puto espejo. Yo creo que no la había visto así ni recién comprada. Esto me ha costado, no llegaba a 12 euros, 11 y pico. Os aparecerá el precio por la pantalla cuando edité, que lo miraré. Y nada, haciendo recapitulación, viene un bote de 120 mililitros para limpiar la pantalla. Y un bote de una espuma, aunque se vea líquido, se transforma en espuma como habéis podido verlo. De 150, que es para limpiar lo que viene siendo las superficies del ordenador. En plan, pues el teclado, supongo que también podría limpiar la tapa para la impresora, etc. Y el paño de microfibra. El único fallo que encuentro es que igual tendrían que haber venido dos para que no mezclen los productos. En plan, de que lo he puesto en otra cara, pero... ¿Sabéis? Y ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como digo siempre, siempre podéis darle a me gusta si os ha gustado. Os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho en el bolo. Que os aparecerá por aquí. Por aquí tendréis el vídeo anterior. Y abajo tenéis lo mismo, más mis redes sociales. Comentadme si queréis lo que os dé la gana. Acepto ideas para próximos vídeos. Y nada, eso es todo. Nosotros nos vemos pronto. ¡Chao! Fan, fan, sí, sí. ¡Adiós!